Esto no va a ser peligroso Que pase incisible Buen despeje del guardameta Brack Horner Buen balón hacia el centro Fácil a las manos del portero El balón rebasa la línea final Se escapa la oportunidad ¡Hay peligro! Alejó el peligro Va por algo especial Lo consiguió El técnico ahora sí puede sonreír Aunque sea por un momento Su equipo anota en el primer tiempo Muy buena reacción ¿Me diste cómo definió Y cómo remató directo a portería? Estoy recordando Pobreún selling Cáles sonrisa Te spread out پobreún Buen balón al centro. Anotaron, señoras y señores.